Muchas gracias, presidente. Señora consejera, creo que nos toca acabar hoy el turno de preguntas y lo vamos a hacer preguntando a este grupo parlamentario por un tema que, a men de llamar, lógicamente, la atención y el interés de los agricultores y ganaderos de nuestra tierra, pues también nos llena de satisfacción, puesto que es un tema que habla de pagos, que es un tema que habla de cobros, por tanto, y es un tema que habla del apoyo de la Junta de Andalucía al sector agrario y ganadero. Y permítame que, antes de realizar la pregunta, llame la atención sobre unos datos que acabamos de conocer esta misma mañana, que hablan precisamente de la importancia del sector agrario y ganadero en Andalucía, y lo hacen de la mano de los datos que hablan del crecimiento económico en Andalucía en el primer trimestre. Estamos hablando de un crecimiento del 0,7% con respecto al periodo del año anterior del global de la economía andaluza. Y dentro de ella estamos hablando de la importancia que supone el sector primario, que ni más ni menos es del 9,7% de crecimiento en este primer trimestre. Eso significa también, ni más ni menos, que un 42,3% de los puestos de trabajo creados en el primer trimestre del presente año vienen de la mano del sector agrario y ganadero. Por tanto, de la importancia, insisto, de la agricultura y la ganadería. Y para esa importancia, y por esa importancia, es fundamental el compromiso de un Gobierno como el andaluz de cara a gestionar con diligencia, con eficacia, los recursos de la política agraria común en un periodo como el actual de transición. En un periodo en el que ya en el mes de marzo fueron ingresados, como usted anunció, 80 millones de euros correspondientes al régimen de pago único de la campaña 2013-2014. Por tanto, de lo que denominamos las ayudas directas que reciben los agricultores a través de la Unión Europea. Por tanto, consejera, por parte de este grupo y de este portavoz, queremos conocer si el Consejo de Gobierno va a efectuar cualquier otro pago antes de que finalice la actual campaña. Y si esto fuera así, ¿cuál sería el volumen de la ayuda y a cuántos agricultores y ganaderos irán dirigidas? Gracias, presidente. Gracias, consejera. Gracias, señor Castellano. Señora consejera. Sí, muchísimas gracias, señoría. Señor Castellano, como usted bien le dice, me complace anunciarles que antes del día 30 de junio los agricultores y ganaderos andaluces recibirán más de 10 millones de euros, concretamente 10.126.357 millones de euros. Y también, como no, me complace saber que en los buenos resultados económicos que tiene Andalucía participa de una manera especial lo que es el sector primario. Usted sabe que desde octubre hemos autorizado varios pagos de ayudas directas que se han realizado tras verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios. Por cierto, la gran notición que dio la señora ministra cuando llegó es que se van a adelantar los pagos directos en España para ellos en el mes de octubre. Eso es lo que llevamos haciendo muchísimos años, con lo cual yo no he entendido dónde estaba esa noticia y esa notición. Pero, en definitiva, nosotros vamos a seguir trabajando y, como le he dicho, en estos últimos pagos se van a destinar fundamentalmente a los 4.276 agricultores y ganaderos que recibirán algo más de 4 millones de euros del régimen de pago único, reconociendo sus buenas prácticas medioambientales, su compromiso con lo que es la seguridad alimentaria y con el bienestar de los animales. También se destinarán especialmente a 1.700 ganaderos de ovino y caprino, a los que se sumerán otros 122 ganaderos de vaca nodriza, quienes en conjunto recibirán cerca de 4 millones de euros, un apoyo muy necesario para ayudarle a mantener sus explotaciones. Y, en tercer lugar, también recibirán una ayuda global de 1.600.000 euros los 721 remolacheros y algodoneros en compensación por el esfuerzo que realizan año tras año para obtener unas producciones de calidad. Con este último pago, antes de que acabe este mes de junio, 1.497 millones de euros, repito, casi 1.500 millones de euros habrán llegado a nuestros agricultores y ganaderos gracias a la gestión del Gobierno de la Junta de Andalucía. agricultores y ganaderos que son, y no me canso de decirlo, sus justos destinatarios, porque ellos, a pesar de las dificultades, continúan en el trabajo, en la brecha, intentando ganarse la vida dignamente con su trabajo. Señoría Andalucía, necesita hoy más que nunca de estas personas, necesita a los responsables de una actividad que, les recuerdo, está tirando, como usted bien ha dicho, del carro. Y, por eso, si reconocer su esfuerzo es justo para ellos, estimular su perseverancia es estratégico para nuestra tierra. Y, por eso mismo, este Gobierno seguirá defendiendo su derecho y su interés ante quien sea y pese a quien sea. Muchas gracias, consejera. Gracias, señor. Señorías, así es. Así, señorías, terminado el punto octavo del orden del día, pasamos al punto noveno, proposiciones no de ley, la primera de las cuales es la proposición no de ley en pleno relativa convocatorio de un referéndum sobre la forma política del Estado español y la apertura de un proceso constituyente presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía. Para la presentación y defensa de la misma, tomará la palabra, en nombre del grupo proponente, su diputado, señor García Rodríguez. Señor García, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La abdicación del rey ha permitido comprobar que el pueblo español quiere elegir y está maduro para decidir si quiere monarquía o república. Serenamente van aflorando los argumentos de los españoles que quieren simplemente decidir sobre la forma de Estado sin que nadie se lo imponga en libertad. Debate que hay que abrir y al que no se pueden poner puertas. Debate que está en la calle y en instituciones como esta y que debe articularse fundamentalmente en torno a dos argumentos, la razón y la legitimidad. Al haberle quitado históricamente una parcela importante de su decisión, al pueblo español le quitaron en su momento una parte importante de su libertad. ¿Por qué no puede ser jefe de Estado cualquier ciudadano? ¿Cómo se puede acabar la libertad y la república? La república es la forma de Estado lógica que surge de la razón. Hoy nadie se atrevería en su sano juicio a defender que unos seres humanos son superiores a otros. Por tanto, no puede mantenerse esa anacrónica institución, amparada en el otorgamiento automático por herencia a una familia, nada menos que de la jefatura del Estado con múltiples privilegios. No tiene sentido, insisto, en que la democracia termine en un palacio. El jefe del Estado también tiene que ser elegido democráticamente, o sea, como presidente de una república. Decía Simón Bolívar que si un hombre o una familia fueran indispensables para sostener un Estado, ese Estado no debería existir y al fin no existiría. Hay quien pretende una cierta legitimación de la monarquía actual en el seno de la Constitución del 78. Pero la verdad es que esta fue fruto de un tiempo de permanente amenaza, amenaza militar con riesgo de involución, el famoso ruido de sables que solo tres años después de aprobada la Constitución se manifestaría en el intento de golpe de Estado del 23. Hoy puede decirse que los españoles no fueron del todo libres en el 78, pues la opción era o la democracia que os dejamos con monarquía, democracia limitada, o la vuelta atrás también con monarquía, pero dictatorial. La importancia de la forma política del Estado, artículo 1.3 y título 2º de la Constitución española, merecía y merece un pronunciamiento específico, esto es, un referéndum. Un referéndum con garantías democráticas, de igualdad de oportunidades y con una pregunta clara. ¿Monarquía o república? Referéndum, por cierto, nada extraño a nuestro ordenamiento jurídico, pues está contemplado en el propio artículo 92 de la Constitución Española. Porque guste o no, duela o no, la actual monarquía hunde sus raíces históricas en la decisión de un dictador y un régimen. Dictador y régimen surgido de un golpe de Estado militar sangriento. Dictador omnipotente que se creía que, por cierto, dudó hasta última hora si designar a su yerno nieto el duque de Cádiz. Alfonso también de Borbón. Solo tendrá legitimidad una monarquía en España si se consagra mediante un referéndum explícito sobre la forma del Estado. En el tiempo actual el pueblo español está maduro para debatir y decidir. Todavía hay muchos monárquicos reales o impostados que siguen agitando el miedo como fantasma protector de sus posiciones. Si se cuestiona la monarquía, amenazan, podría volver la división a España. La lucha entre hermanos, la guerra… Esas posiciones interesadas ignoran hoy una realidad muy distinta. Al día de hoy la sociedad española es lo suficientemente madura como para soportar un cambio de forma política sin inmutarse. Con todos los matices que se quieran, lo que realmente marca diferencias y distancias, divisiones entre los españoles es lo que separa a los que sufren la crisis y están parados o son desahuciados por no poder pagar su hipoteca de los que pueden enriquecerse con ella. Ahí está la inestabilidad de España. Ahí está y no en el ejercicio democrático de la elección de una forma de Estado. La realidad es que la monarquía ha sido el GOVNE que articuló, conectó y coordinó los intereses económicos y políticos que nos han llevado al actual estado de cosas, a las dolorosas particularidades del impacto de la crisis en España que culminaron en la reforma del artículo 135, pactado por el PSOE y el PP, impulsado por el PSOE, y que da prioridad al pago de la deuda a los bancos sobre la atención a las necesidades de las personas. Por eso decimos que el tema va mucho más allá de un cambio de la forma de Estado. La sociedad hoy es distinta, las inquietudes y problemas de los españoles son otros. El cambio de la forma de Estado tiene una potente carga simbólica y una proyección transformadora que va mucho más allá. Debe marcar el principio de un proceso constituyente, porque se trata de avanzar hacia un nuevo modelo de país. Resulta evidente que la Constitución de 1978, tras más de 35 años de vigencia, no está adaptada a la actual realidad social y no sirve para impulsar y realizar propuestas que realmente resuelvan los problemas sociales de nuestro tiempo. El comportamiento de la ciudadanía en las últimas elecciones europeas ha puesto de manifiesto que el conjunto del sistema político, el conjunto presidido por la monarquía, ha cumplido su ciclo y que la nueva sociedad, nacida y criada en democracia, demanda otro modelo de país con otras instituciones políticas. Modelo nuevo que solo puede surgir tras un proceso constituyente que alumbre una nueva ley de leyes o carta magna, como les gusta decir algunos, para el Estado español. Un modelo que no lo vamos a negar para nosotros consiste en un Estado federal, republicano y solidario. Se trata de cambiar todo lo que haya que cambiar para que sea verdad lo que dice el artículo 1.1 de la actual Constitución, en el sentido de que España se constituye en un Estado social y de derecho. Poco le queda a veces de derecho y mucho menos de social. Un nuevo modelo de Estado de igualdad plena y carácter democrático. Un Estado vertebrado a partir del reconocimiento de los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y medioambientales, con desarrollo sostenible, con igualdad real de género, con protección social plena y con fiscalidad progresiva. Un Estado que propugne como valores superiores de su ordenamiento la paz, la democracia económica, la laicidad del Estado o la protección de los derechos, la protección de las libertades y la protección de los servicios que permiten a todos los ciudadanos gozar de la dignidad inherente a su condición. Porque sólo así, cuando esa frase tan repetida en los últimos días de hay que escuchar a la ciudadanía no sea un recurso retórico, hueco y vacío, sino que se haga realidad mediante la consulta en cuestiones importantes, sólo así habrá auténtica democracia. Porque sólo así, cuando el pueblo pueda expresarse plenamente en libertad, esto es, sin amenazas ni ruido de sables, sin presiones excesivas de los poderes mediáticos sobre el régimen que quiere, si el régimen que impuso un dictador u otro régimen nuevo, sólo así habremos roto el cordón umbilical que aún une al régimen actual con la dictadura. Sólo así seremos más libres. Y como decía el poeta, pobres de aquellos ciegos que no ven, pobres de aquellos insensibles que no sienten, pobres de aquellos sordos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampaguea, buscando un país mejor. Muchas gracias. Gracias, señor García Rodríguez. Bien, señorías, para fijar la posición de los distintos grupos parlamentarios sobre esta iniciativa.